El Instituto Nacional Demócrata, con el apoyo de la Embajada de Canadá en Colombia, presentó la campaña No es el costo, con el fin de ponerle alto a la violencia política contra las mujeres. Según Francisco Herrero, director del Instituto en Colombia, el objetivo de la estrategia es que todos puedan participar de manera activa en el ejercicio de la democracia. Herrera dijo que las mujeres que deciden hacer política sufren de violencia en relación con su género porque minimizan sus capacidades. Se les acusa de abandonar el hogar por participar en política. En la mayoría de los casos no financian sus campañas, son puestas en los últimos lugares en las listas de los partidos y hasta son atacadas físicamente para evitar su participación democrática. Previo a este lanzamiento de la campaña, lo que hemos hecho es un recorrido por siete departamentos del país, donde se hicieron talleres con mujeres de diferentes procedencias, de manera tal de que pudiéramos tener casos concretos de mujeres que han sufrido violencia. El director del Instituto Nacional Demócrata manifestó que la participación de las mujeres en política debe ser más amplia y rebasar el 30% que exige la ley. Por lo mismo, es un compromiso de las diferentes instituciones gubernamentales, partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos garantizar la eliminación de la violencia contra las mujeres que tienen aspiraciones políticas.